En este barrio hay mucha historia de amor, amores tormentosos. Papá, aquí mi amigo dice que se la puede contra todos tus alumnos juntos. Che, ¿y cuáles son ahora? ¿Y vos sos con su baña? Dice que se lo demostré. Mostrarle tu lado tierno, pucuadón. Ahora debe tener la imagen de eso con huevas que lo único que sabe es agarrarse con net. ¡Safasta! Conocí un hombre que creía en amar a su mujer. Estaba obsesionado como tú. Obsesión que se transformó en posesión, en miedo. Miedo que lo llevó a la muerte. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!